Universitario es el club más grande y más campeón del Perú. Creció en Breña, en la calle Adriosola. Era una casa pequeña, de familia muy numerosa. Acogedora de cimientos fuertes. Ahí no necesitábamos Wi-Fi para estar conectados. Ahí aprendimos que todos los fines de semana se canta. Y que cuando se grita, es de alegría. Ahora, aprendimos que todos son bienvenidos. Que un grande no se hace solo con copas. Que las tenemos, sino con ese aliento. Que con el paso de los años, solo se hace fuerte. Y más grande. Presentamos la nueva camiseta de Universitario de Deportes. Inspirada en nuestro primer hogar. El Estadio Lolo Fernández. Porque para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Y dale, el más campeón.